Adiós muchachos Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos Y aún me voy y me decimo Contra el destino nadie la calla Se terminaron para todos las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente Nostalgia de otros tiempos De los bellos momentos Que antaño disfruté Sergita de mi madre Santa viejita Y de mi noviecita Que tanto idolatré Se acuerdan que era hermosa Más bella que una diosa Y que hebreo yo de amor Le di mi corazón más El señor celoso De sus encantos Un viejo menos llanto Ay, me la llevo Adiós muchachos Mi cuerpo enfermo No resiste Bien, me la llevo Más bella Gracias por ver el video.